Voy, voy Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así No siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Baby, don't come back to me I'm sorry, pero es así No siempre quise a tu lado ser feliz Y no lo conseguí, nunca lo conseguí Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podría olvidarte Voy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo un romántico artista Y una vez por tu amor fue masoquista Y si algún día yo te veo en la pista Te darás cuenta que no estás en mi lista Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error Te vi, estás ahí Al otro lado de mi monitor Y presentí Que eras tú lo que buscaba Y te vi, estás ahí Te mandaste un mensaje Y así yo lo recibí Gracias a Dios Amor De ya Amor De así surgió Y doy gracias a Dios Por volver a querer el amor Amor De ya Amor De así surgió Porque quiso Dios Porque crece fuerte como el sol Cúrate en mi vida Te diste alegría Hoy mi alma se estira Cúrate en mi herida Cúrate en mi vida Te diste alegría Hoy mi alma se estira Cúrate en mi herida Cúrate en mi alma de alegría Superando el miedo Que antes no termina Provocando cambio Completo en mi vida Y hoy estás aquí Hoy mi alma se estira Cúrate en mi herida Cúrate en mi herida Superando el miedo Cúrate en mi herida Cúrate en mi herida Provocando cambio Completo en mi herida Y hoy estás aquí Amor De ya Amor De así surgió Y doy gracias a Dios Por volver a querer el amor Amor De ya Amor De así surgió Que tú soy yo Que crece fuerte como el sol Que crece fuerte como el sol Que estemos juntos dos, le pido adiós, nunca me faltes Que estemos juntos dos, que seas mi mujer, que yo nunca te dejaré Que venga a matar la estría, superando el miedo, que antes yo te envía Provocando un cambio completo en mi vida y hoy estás aquí Venga a matar la estría, superando el miedo, que antes yo te envía Provocando un cambio completo en mi vida y hoy estás aquí El jazz, el jazz y el jazz surgió, el jazz y el jazz salió Por volver a creer en el amor El jazz, el jazz y el jazz surgió, el jazz y el jazz y el jazz Por volver a creer en el amor El jazz y el jazz y el jazz Mi amor Este tema es para vos Te lo dice La Champions League Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Sé que de hace tiempo te tengo conmigo y sé que tú me amas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti, pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ella Pero por más que yo te amo a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Llegó el jazz Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer Que otra mujer ha llegado a mi ser Que otra mujer ha llegado a mi ser Apoderándose de mi cuerpo y mi piel Tomó una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no puedo contenerla Aun con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Y yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Que amarga situación se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Que te amo a ti, que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella Yo te amo a ti, yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla también la quiero a ella No Nunca pensé que ya Fuera la dueña de mi tristeza Porque era tan vial Pero destruyó toda mi existencia Era las 10 de la noche y no podía dormir Tomé las llaves del coche, dije voy a salir Y llegué a una discoteca de fama popular Apenas entré en el área, me empezaron a shockear El DJ en la cabina, mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con que me iba a encontrar Era mi novia y ella estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y ella estaba con él Ay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía Ser artista Que ironía en este mundo Cuando te engañas Sientes un dolor profundo Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que iría Fuera la dueña de mi tristeza Y con la misma canción Que ironía de mi tristeza Y con la misma canción que un día le escribí yo Para salir, llegué a una discoteca De fama popular Apenas entré en el área Me empezaron a shockear El DJ en la cabina Mi música a sonar Pero yo nunca imaginé con qué me iba a encontrar Era mi novia y estaba con él Era mi novia que me era infiel Era mi novia y estaba con él Hay que mujer tan cruel Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Nunca pensé que ya Era la dueña de mi tristeza Y con la misma canción Lo agarró, lo besó En la pista quedé yo Observando lentamente toda su continuación Por tanto que la quise Tanto que la adoré yo Para que ella me haga con el short Con la misma canción Esa misma canción Que en un momento de amor Mi corazón le escribió Y con la misma canción Esa canción que un día le escribí yo Ella a la pista entró Abrazó su espalda y lo besó Que ironía de la vida Que ironía, que ironía ser artista Y el cielo se quedó sin estrellas Y donde estás Mi corazón y la luna no se llena Porque te lo haces Mi corazón y la luna no se llenas Porque te lo haces Y de tu stas Mi corazón y la luna no se llena Porque te lo haces El cielo se quedó sin estrellas Y donde estás Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas El cielo se queda sin estrellas Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas Cada vez que miro al cielo Me pregunto si la luna Te dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo Me pregunto a las estrellas Si te han dicho que eres mi juzgado Ya las noches son más tristes Ya la luna se ha empeñado en no salir Las estrellas ya no brillan Y yo ya nada soy sin ti El cielo se queda sin estrellas Mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas El cielo se queda sin estrellas Porque tú no estás Corazón y la luna no se llenan Porque te vas Corazón y la luna no se llenan Corazón y la luna no se llenan El cielo se queda sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan El cielo se queda sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan Porque cada vez que miro al cielo, me pregunto si la luna te dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo, me pregunto a las estrellas, si te han dicho que eres mi luteo Ya las noches son más tristes, voy a ver si volverán Ya la luna se ha empeñado en no salir, las estrellas ya no brillan y yo para nada soy El cielo se queda sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas El cielo se queda sin estrellas, si tú no estás, mi corazón y la luna no se llenan Porque te vas Corregulatolero,oitolero Corregulatolero,oitolero Corregulatolero Bull Granny of the calling night 192.18 ¡Gracias!